Elegimos este espacio en contacto estrecho de análisis de la semana política, titularlo lo que se viene en la política rejana ya nadie disimula, lo dije al revés, pero en realidad tiene que ver con pensar que algo que se venía planteando hace un par de semanas, que era la ruptura entre el bloque de diputados de nueve legisladores que responde a la vicegobernadora Florencia López y el gobierno que encabeza en el ejecutivo Ricardo Quintela, venía insinuándose, pero no se terminaba de concretar, sin embargo, la semana pasada, en la sesión del jueves pasado, es como que todo terminó de hacerse explícito, ya nadie disimula, ya nadie finge que la relación entre los nueve legisladores que responden a Florencia López no está rota solamente con el bloque de diputados, que son 22 que responden al gobernador Ricardo Quintela, sino que evidentemente lo que está rota es la relación con la casa de gobierno. En política riojana hay que tener clara que nunca es definitivo, que todo tiene tiempo de reacomodarse, ir y volver, pero no deja de ser muy significativo que en la sesión pasada se vivieron momentos de tensión como hacía muchos años, no se veían en la legislatura provincial. Vamos a ver el primer tape, vamos a ver al doctor Elio Díaz Moreno, diputado por la capital, que este año vence su mandato, dato importante, y que es el presidente del bloque rioja querida. El bloque rioja querida, que es el bloque que responde políticamente a la vicegobernadora Florencia López, tuvo expresiones muy fuertes en la última sesión. Esto decía Díaz Moreno y lo escuchamos en Contacto Estrecho. Vamos a ser claros, quiero que me escuche la prensa y el pueblo de la rioja. Acaban de querer expulsar con una maniobra, pizcaresca al señor diputado Gustavo Galván. Sí, señor, y acaba de hacer un agravio recién delante de los otros diputados, una amenaza para buscar expulsar al doctor Díaz Moreno porque piensan distinto, porque piensan distinto. Y ahora les digo también, este proyecto de ley que acaba de querer que se apruebe, que mandarlo a comisión es querer disciplinar a la Cámara de Diputados con los fondos enmascarados para la pandemia, para disciplinar a esta Cámara y a la vicegobernadora. Sí, señores, acá en la rioja vienen por todo. Este gobierno que yo acompañé y voté a Ricardo Quintera, lo quieren hacer, emanciar a este pueblo de la rioja. Quieren expulsar al diputado que piensan distinto, quieren sacarle la plata, la finanza de la Cámara diputado. Esto tienen que abrir los ojos. ¡Todo de la rioja! ¡Acá un puñe lleno! ¡Acá vamos a defender a ustedes, ciudadanos yocanos! ¡La Cámara está avanzando por el total del poder! ¡Ya le ha sacado la vice de la presidencia! ¿Qué quieren hacer? Aprobar los jueces como ellos quieren. ¿No quieren respetar la orden del mérito del Consejo de la Magistratura? ¡Eso es un estado demorado! ¡Porque no tienen los dos tercios! ¡Quieren pasarlo a comisión el viernes o el sábado porque se vencen el sábado y quieren actuar de esa forma oscura, oscura, clandestina! El vehemente discurso del diputado Díaz Moreno lo que planteaba era tres o cuatro puntos. El primero es que el diputado Díaz Moreno dijo que se estaban manipulando los fondos de la Cámara de Diputados, sacándoselo a la Cámara justamente para dárselos al Ejecutivo y de esa manera desfinanciar la gestión de la vicegobernadora Florencia López. Por otra parte, dijo que se iban a alterar el orden de mérito de los legisladores. Recuerden que el Consejo de la Magistratura manda tres nombres en la lista y la Cámara puede elegir cualquiera de los tres, pero tiene que justificar el por qué no respeta a quién salió primero en un concurso. Y el otro punto que plantea, que no estaba en esta parte del video, pero que también tuvo mucha repercusión, es que el diputado Díaz Moreno dijo no vamos a acompañar el proyecto de reforma constitucional. Hay que tener en claro que para reformar la Constitución tiene que haber una ley, esa ley tiene que estar respaldada por 24 legisladores. Hoy el oficialismo tiene entre propios y algunos bloques unipersonales que lo acompañan 23 legisladores, le falta uno. Nueve están con Rioja querida, ahí es cuando Díaz Moreno dice no vamos a acompañar esto. Y cuatro son de Juntos por la Rioja del voto, si se quiere, del macrismo, del radicalismo en la provincia de la Rioja. Con esos ejes de Díaz Moreno lo que se esperaba fue justamente la respuesta del oficialismo. Lo que vamos a escuchar ahora es al diputado Godoy, el presidente del bloque que le responde a la Casa de Gobierno, que tiene 21 miembros más dos bloques unipersonales que también los acompañan. Esto decía Antonio Godoy después de escuchar el contundente discurso de Elio Díaz Moreno. Ellos hablan de fondos de la vicegobernadora, nadie, nadie, en ningún momento hemos nombrado eso, si no estamos hablando de fondos de la Cámara de Diputados, eso únicamente estamos hablando. Esto es, aquí en Reconda, yo hablo de lo que es nuestro bloque, nuestro bloque que trabaja día a día, nuestros proyectos que están relacionados a la sociedad, no proyectos que ingresan y quieren sacar fondos, tocar fondos del ejecutivo, obviamente, así, cualquiera como presentaron la ley, no llenó entre la ley si queremos estar cerca de la sociedad. Sabemos que el gobierno provincial tiene la herramienta suficiente como para seguir trabajando. Seguro que es un bloque opositor, pues si hicieron los proyectos que presentan, si hicieron la forma de actuar, hoy en día se falta el respeto, por más allá que él quiera disculparse. Lo dije anoche, anoche también le faltó el respeto a nuestra diputada Cere Madera, que es la vicepresidenta de la Cámara. Yo creo que el respeto tiene que ser en general entre todos, ¿no? Y obviamente siempre hablamos en general y es lo que menos nos demuestra. Está formado un bloque que está en el despacho del gobernador. Ahí escuchábamos al presidente del bloque que responde a la Casa de Gobierno en este momento, el bloque peronista. Godoy Plum plantea, primero, los recursos que sacamos son para acompañar en la pandemia, no estamos proponiendo sacarles recursos o desfinanciar a la Cámara de Diputados. Por otra parte, plantea el incidente entre Tere Madera, la vicepresidenta primera de la Cámara, que dijo en la última sesión, en la del jueves en realidad, que se había sentido violentada por cómo la había tratado el diputado Díaz Moreno. Y en el final hay una definición política, dice, son opositores. Fíjense cómo votan y lo que dicen. A partir de eso, es que nosotros estamos diciendo en este espacio, en contacto estrecho, ya nadie disimula. Ya no es especular periodísticamente qué rol juega cada bloque. Evidentemente hay nueve legisladores que no están acompañando el proyecto político del gobierno provincial y que son peronistas en su definición. La gran protagonista de todo esto, evidentemente, es la vicegobernadora Florencia López. El viernes, cuando hubo sesión por el tema de los jueces, Florencia López se hizo cargo de la sesión. Ya no estaba el gobernador de viaje, estaba en la provincia de La Rioja. Y la vicegobernadora de la provincia decía esto. Solo con apertura, diálogo y construcción política vamos a poder resolver los problemas de la gente. Y lógicamente no lo vamos a hacer si reeditamos y volvemos a repetir la historia de avasallamiento institucional. Que a eso a nadie nos sirve. Por eso, yo sin ánimo de polemizar ni nada por el estilo, simplemente vengo hoy con la firme convicción, pidiendo unidad, pidiendo diálogo, pidiendo la construcción política en beneficio de la resolución de los problemas de la gente, pidiéndonos repetir viejos pasos a avallazamientos institucionales. Y también con la firme convicción de que en el día de ayer hemos seguido desde mi lugar cada uno de los pasos procesales y cada uno de los pasos delegales que determinaban la sustitución y delegación de mandatos, incluido el trabajo que ha realizado cada uno de los secretarios y prosecretarios. Por eso, les pido que a partir de hoy podamos todos juntos construir la rioja que los riojanos y riojanas quieren. Y que también no utilicemos dos banderas que han sido muy duras y muy difíciles, como es la pandemia y como es la violencia de género, para que aprovechándonos de esta bandera la utilicemos políticamente y en contra de las instituciones. Fundamentalmente, por respeto a quienes hoy son víctimas de la pandemia y por respeto también a quienes son víctimas de violencia de género. Está claro, ya no hay mucho para discutir, que cada uno está jugando su juego, que la vicegobernadora dice no repitamos avasallamientos anteriores. Cuando dice eso, está haciendo una inequívoca referencia a lo que pasó con Tere Luna y Sergio Casas, cuando Tere Luna era vicegobernadora y Vedra Herrera gobernador, a lo que pasó con Néstor Bosetti, cuando Casas era el gobernador y cuando Adriana Olima se había transformado en una virtual vicegobernadora. Bueno, eso es lo que está planteando Florencia López. Y evidentemente que hay algo de fondo, que no hay confianza entre la vicegobernadora y el gobernador en el rol que cada uno tiene que tener. La vicegobernadora reclama que en la Cámara sea ella la única que decida, el gobernador entiende que en el Ejecutivo el único que decide es él y que no tiene que abrirle el juego. Y la vicegobernadora entiende lo mismo, pero en sentido inverso. A esto hay que sumarle algo que se viene en los próximos meses. Dos cosas, en realidad. La primera son las elecciones. Ocho legisladores se eligen en capital y no está claro que el oficial mismo pueda contener las intenciones de todos los que quieren ser candidatos. Y el otro dato es la reforma constitucional. Lo decíamos al principio de este análisis en contacto estrecho. Se necesitan 24 legisladores. En esta semana, después de lo que fue aquella sesión intensa del jueves y la siguiente del viernes, los nueve legisladores de Rioja Querida volvieron a firmar un comunicado muy duro con el gobierno provincial. Mientras ese bloque no se rompa, mientras el oficialismo no logre superar la barrera de los 23 legisladores propios, es difícil pensar cómo va a poder concretar la reforma constitucional, que es justamente la principal apuesta política que ha tenido Ricardo Quintela en este año legislativo. Se vienen semanas intensas, todavía faltan las PASO, los cierres de lista, las elecciones generales, un segundo semestre que va a tener absolutamente de todo. Lo que está claro es que por lo menos ya nadie disimula y te lo presentamos recién en contacto estrecho.